hola si todos qué tal cómo estáis espero que bien ya está viendo somos gusanos y más ya con una amiga y nos lo pasamos nos lo pasamos bastante bastante bien de qué se trata pues simplemente básicamente consiste en ser un gusano no hay más que hay zonas vale que son más seguras como por ejemplo esta de aquí vale así que podemos pillar el máximo de manzanas posibles y ser grandes como yo puedes comer muchas manzanas que son muy sanas y dicho esto pues vamos a continuar el parkour del gusano el parkour del gusano mira esto que viene que viene que viene que viene que viene que viene vale vamos a intentar estar en el top vamos a intentar vamos a intentar que no nos coma vamos a intentar nos comió nos comió pero me como yo misma me como ya a mí misma me como a mí misma jugando a las nueve de la mañana a esto increíble es espectacular ay dios mío este vídeo no sé para cuándo será porque yo lo que voy a ir haciendo ahora va a ser ir farmeando vídeos vale voy a ir grabando vídeos para ir teniendo los vale e ir teniendo contenido para para vosotros vale entonces por ejemplo a lo mejor en un día vale si no hay directo pues aprovecho y grabo dos o tres vídeos y hoy los tengo en el escritorio en una carpeta para 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 en un futuro pues tenerlos de retén de reserva a veces el gusano se queda atascado y no hay forma de sacarlo pero yo que soy una profesional pues puedo sacarlo madre mía la de montaña es que hay aquí chaval espectacular espectacular sólo sea minecraft vale voy a traer también roblox variedad de de mapas de roblox porque es roblox la verdad es que tiene un montón de mapas y os iré trayendo los que vayan descubriendo vale y nada este por ejemplo ya lo he dicho al principio este lo descubrí el otro día con una amiga y pensé ostras molaría hacer un vídeo para mis ositos jugando al al juego este sabes es muy absurdo porque ya ves que es un juego bastante absurdo pero pero mola a veces los juegos absurdos son los que más molan y luego también ayer grabé un vídeo vale porque ya lo he dicho no que estoy grabando un montón de vídeos para para luego tener varios para editar y tener contenido para vosotros pues grabé un vídeo vale de un juego que se llama The Blinding of Isaac o algo así se llama es un juego indie bastante chulo bastante bastante enganchó se dice que engancha bastante la verdad las cosas como son no es para estar las 24 horas ahí pero ya me entendéis no que es un juego que dices a primera vista no te va a llamar la atención pero a medida que vas avanzando y jugando y viendo la partida pues dices ostras pues no 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 tiene tan mala pinta como estas viendo vale cuando cuando nos comen pues el gusano como que va más lento vale cuanto más pequeño es más lento va y cuanto más grande es más ves que va acelerando un poquito a poquito poquito a poquito aparte de que es más lento más grave más ostia mío aparte que más rápido cada vez que usaron se va haciendo más grande es más difícil también de controlar espectacular soy una caca andante en forma de gusano que come manzanas y tiene pelo que es como lo de los elefantes rosas no que que a veces dicen el ejemplo ese de imagínate un elefante rosa volando pues lo típico no lo típico que no sé por qué siempre ponen ese ejemplo cuando dicen lo de cuando van a explicarte algo de psicología o algo así sobre la mente y tal te dicen el ejemplo ese el de imagínate un elefante rosa volando por qué por qué no puede ser un gusano con pelo en forma de caca porque la vez que va más rápido ahora el gusano y cuesta más de manejar porque se mueve por todos lados vamos a intentar que no nos pille el gusano es el hila no 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 te caigas ojo me he salvado aquí me he salvado no me pregunte quizá una pared invisible ha querido salvar a la caca andante pues posiblemente nadie va a poder conmigo sigue el mejor gusano no me preguntes cómo estoy sobreviviendo porque no tengo ni idea simplemente estoy a perfecto me quedado sola me quedé sola way se intentar ir a por él sabe ese sabes aunque voy a intentar ir a por mí es un gusano pero aunque va a ser un poco complicado porque ya te digo para manejar el gusano es tampoco obligado si alguien quiere jugar a este mapa se lo recomiendo tú pones en roblox simulador de gusanos vale y te sale otros que no dicen el nombre del mapa y tienes tú que estar ahí buscándolo media hora para encontrarlo yo sí yo te digo el nombre del mapa si lo sé claro si no lo sé pues te digo pues no sé cómo se llama el mapa recuerdo en roblox vale que por cierto si alguien me quiere agregar vale pone ahí soy sophist 20 vale por si hay alguien que me quiere agregar aquí en roblox yo encantada vale de hecho me podéis escribir también en roblox vamos a intentar a ir por este gusano oh oh he podido vale 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 le rodeo le rodeo le rodeo pelea de gusanos le gané la batalla wey viste hay cuidado vamos a intentar ir a por el gusano a tope por el gusano me comió el gusano espectacular ya son las 9 y cuarto y me tengo que preparar para ir al gimnasio hoy toca cardio toca hacer un poco de cardio unos 30 minutos 35 aproximadamente de bici y luego me pongo a hacer sentadillas y hacer laterales con pesas de 10 kilos básicamente el circuito es todas las máquinas y el cardio pues hago eso pues voy un mes a fitness que este mes me toca fitness y bueno este mes o o puede ser un mes o un mes y medio tampoco pasa nada y luego pues voy a kickboxing dos veces a la semana y lo de fitness pues puedo ir cuando quiera como se puede ir cada día no hay ningún problema el gusano el gusano buscó venganza el karma bueno 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 habrá que venganse habrá que vengarse del gusano y dirás y esto y para que me cuentas esto de gimnasio a mí que me importa pues sí la verdad que sí pero bueno ya que ha salido el tema ya que ha salido el tema pues hablamos un poco de la vida en general después de la semana santa y después de de un montón de líos con con eventos y todo eso pues ya toca los eventos que estás contando que dices en el pueblo donde estoy yo hay una televisión local que se llama la barca tv vale pues si hay alguien que la quiere buscar vale en youtube tenemos un canal de youtube así que si lo queréis buscar se llama la barca tv como suena vale barca tv soy un gusano inocente en el pueblo vale pues pues cuando hay algún evento alguna feria y tal pues la televisión local pues solemos ir no la de la del pueblo y luego hay otra que es más pequeña que es donde estamos nosotros que es como una local más pequeñita más casera bueno el gusano viene a por mí vámonos aquí viene a por mí está aprovechando ese no no me quiere comer a tomar viento te gané la batalla ahora qué qué tienes que decir al respecto sobre eso estoy grabando para youtube y gil caleta sonriente para que sepa que esto va a quedar grabado para la historia creo que se asustó o a lo mejor no me ha entendido porque es inglés gusanito dónde estás gusanito dónde estás llegó el karma tatarata dónde estará dónde se ha metido este puerco dónde se habrá metido dónde está el gusano gusano no voy a acabar el vídeo hasta ir a por el gusano dónde está el gusano gusanito se fue me tiene miedo se fue y me dejó me dejó sola me dejó sola como último vamos a intentar marcar un gol atención atención por favor por favor marca un gol quieres marcar goles por favor ay dios mío me parece que el gusano este no sabe jugar a fútbol lo es firmemente intentando marcar un gol y por favor gol eso precisamente y bueno espero que te haya gustado si es así le das un like suscríbete para más contenido como este y déjame en los comentarios que te ha parecido el vídeo de hoy yo creo que puedes estar bien no ir cambiando mira me expone el simulador de gusanos y mi nick vale es soy sophist 20 vale pues lo escribo aquí vale mira es soy soft 20 vale este es mi nick por si hay alguien que me quiere escribir o sea mandar la solicitud muchas gracias y nos vemos en la próxima chao chao adiós